Música Ok, me gusta esta mano, me gusta, me gusta, me gusta Vamos a conservar Vamos a mostrar esta, vamos a palanceide Ok Vamos a jugar ahí Vamos a bajar el filo con un sagrado Damos siguiente, finalizamos turno Vamos a sacarnos esta de la mano Pasamos Mi turno Opa Vamos a mirarle la mano a lo que tiene Ahí está Le damos a siguiente Atacamos con todo Finalizamos ¿Cuál me sacaré ahora? Creo que voy a sacarme este crédito Ok Creo que voy a sacar este Vamos a bajarnos este Resolvemos ahí Pasamos Mi turno Vamos a pasar la idea Atacamos con todo Finalizamos Lo quería jugar como artefacto Vamos a pasar el 9 No me oye como artefacto Vamos a pasar Mi turno Vamos a pasar Mi turno Vamos a pasar ahí Y vamos a atacar con todo Y vamos a atacar con todo Finalizamos turno Ok Creo que ya es GG 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 Me lo mata Vamos a pasar Vamos a pasar Mi turno Y otro matito Vamos a atacar con todo Vamos a bajar otro filo con sagrado Ok Ganamos 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 Ok Vamos a Vamos a Vamos a conservar Yo sé que va a venir a tierra blanca Vamos a Vamos a Por ahí vamos a jugar el filo consagrado que lo van a que lo van a contrarrestar ok vamos a jugar ahí vamos a jugar el cantagarras venerada venerada ok ok lo mata lo mata lo mata lo mata no lo mata muy bien muy bien muy bien vamos a bajar la esperanza de iluminar cancelamos vamos al siguiente vamos a atacar con todo realizamos actualizamos acción finalizamos turno finalizamos turno finalizamos turno vamos a resolver ok ok muy bien vamos a pasar mi turno vamos a atacar con todo vamos a atacar con todo finalizamos acción finalizamos turno y ahora no vamos a sacar nada no vamos a sacar nada impar 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 ok ok vamos a pasar mi turno vamos a equipar ahí vamos a equipar ahí vamos a equipar ahí también atacamos con todo finalizamos turno ok tendrá otro más que va a ser par ahora no tiene un carro ok resolvemos ok ok vamos a pasar mi turno a ver a ver a ver a ver podemos bajar esta si podemos bajarla vamos a bajarle siguiente atacamos con todo listo vamos a sacarnos esta de la mano finalizamos turno finalizamos turno finalizamos turno finalizamos turno lo va a hacer lo va a hacer lo va a hacer, lo va a hacer lo va a hacer vamos a resolver ahí ok, vamos a pasar pasamos ahí vamos a bajar el filo como sagrado y le vamos a equipar le damos siguiente, finalizamos vamos a resolver vamos a tirar de vuelta dos bastitos ok, más tierras no sé por qué tiene más tierras vamos a pasar vamos a bajar el enfrentamiento a los escaldos vamos a resolver ahí ok, vamos a bajar ahí y vamos a bajar el filo consagrado de Terano cuál me lo mata, cuál me mata, cuál me mata ah, mata ese ok sin bloqueos ok vamos a poner blanco ahí vamos a jugar este filo consagrado no, no, no vamos a ver el siguiente atacamos con todo finalizamos ahí está vamos a equipar ahí finalizamos turno vamos a hacer vamos a resolver vamos a resolver pasamos vamos a pasar pasamos mi turno vamos a cagar con todo listo listo vamos a descartar descartar también finalizamos turno ok oye 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 vamos a pasar vamos a pasar vamos a pasar resolvemos resolvemos su cosa mi turno vamos a bajar salvador salvador altruista atacamos y atacamos ok ok finalizamos espero que tenga algo que me limpie toda la mesa si no creo que vamos a resolver ahí vamos a resolver vamos a resolver yo dije uno juego un play en juego finalizamos vamos a pasar mi turno vamos a bajar el historiador de espadas tomo no 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 ¡Suscríbete al canal!